Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de un padecimiento uterino. Los fibromas. Los fibromas uterinos son tumores benignos que se desarrollan en el músculo del útero. Ahí se desarrollan. Abultamientos, protuberancias en el músculo del útero. Bueno, tienen otros nombres, podemos identificarlo por algunos nombres coloquiales o nombres alternativos. Un fibroma uterino también se le puede llamar mioma uterino. Fibroma uterino también. Leio miomas, también se les puede decir. O simplemente tumores benignos del útero. También se les puede decir nódulos uterinos. O bien crecimientos o masas en el útero. No estamos refiriendo a lo mismo. Bueno, los fibromas uterinos o tumores benignos del útero pueden manifestarse a través de una variedad de síntomas y signos que afectan la calidad de vida de la persona. Por ejemplo, la persona presenta un sangrado menstrual abundante. Abundante, ¿no? O sea, periodos menstruales intensos que pueden durar más de lo habitual. Incluso acompañados de coágulos sanguíneos que también alarman bastante cuando la persona observa. Bueno, coágulos sanguíneos que son parte de su periodo menstrual. También hay menstruaciones prolongadas, ¿verdad? Cuando hay fibromas uterinos. O sea que el sangrado se extiende más allá de los días habituales. Incluso más de siete, imagínese. Dolor pélvico abdominal también se presenta. Esa sensación de presión, de pesadez o dolor constante en la parte baja del abdomen. También hay masa abdominal visible. O sea, hay un agrandamiento del abdomen debido al tamaño de los fibromas. Eso es evidente físicamente en algunas personas. Hay dolor durante las relaciones sexuales, molestias o dolor al tener relaciones sexuales, especialmente si los fibromas están ubicados cerca del cuello uterino o la vagina. También la persona presenta frecuencia urinaria aumentada. Esa necesidad de orinar con mayor frecuencia debido a la presión de los fibromas sobre la vejiga. O bien la persona tiene dificultad para vaciar la vejiga. Esa sensación de no poder vaciar completamente la vejiga le persiste. Puede presentarse estreñimiento también. Porque la presión sobre el intestino grueso dificulta el movimiento revolar intestinal. Lo dificulta. Se le puede presentar dolor de espalda o de piernas. Entonces, ese dolor irradía hacia la espalda, hacia la espalda baja o hacia las piernas, pues si es que hay compresión de los neves que están cercanos. Esa sensación de plenitud o hinchazón abdominal, que es una sensación constante de que la persona está llena o bien con el abdomen muy hinchado. Puede presentarse también anemia. Fatiga y debilidad. Eso es resultante de la pérdida de sangre excesiva durante los periodos menstruales. También la persona presenta problemas de infertilidad. O sea, hay una dificultad para concebir. Debido a la alteración de la estructura uterina. O a la interferencia con la implantación del embrión. Sí, se generan complicaciones en el embarazo. Aumenta el riesgo de parto prematuro, de una posición anómala del feto o hemorragia durante el embarazo también. También se presentan cambios en el ciclo menstrual. O sea, hay una irregularidad en los periodos. Pueden ser ciclos más largos o más cortos de lo habitual. Hay sensación de presión en la región pélvica. Esa molestia persistente de presión en la zona pélvica. Similar a una sensación de peso como que está cargando algo. Hay dolor agudo. En casos raros, los fibromas grandes pueden causar torsión o necrosis. Eso provoca un dolor intenso. Desde luego que se genera un impacto psicológico. O sea, el estrés, la ansiedad, la depresión. Se derivan de los síntomas físicos. Y también porque hay limitaciones en la calidad de vida. Puede haber una hemorragia posmenopáusica. El sangrado vaginal que ocurre después de la menopausia. Esa es la hemorragia posmenopáusica. Lo cual puede ser signo de fibromas. O quizás en otras condiciones más serias. Habrá que estar al pendiente. También es importante analizar que si no se resuelve el problema. La situación, el padecimiento. Por eso, pues se generan disturbios, consecuencias. Los fibromas uterinos pueden ocasionar una serie de disturbios y complicaciones. Van a afectar la salud física y emocional de las mujeres. Veamos algunos de estos disturbios. Se va a presentar anemia por deficiencia de hierro. El sangrado menstrual abundante y prolongado provocado por los fibromas. Puede llevar a una pérdida significativa de sangre. Resultando en anemia. Esto se manifiesta con síntomas como fatiga, debilidad, mareos, palidez. Y luego puede haber infertilidad también, como consecuencia. Porque los fibromas pueden interferir con la implantación del embrión. O bien bloquear las trompas de falopio. Eso dificulta la concepción. Además, pueden alterar la estructura uterina. Entonces, afecta el desarrollo del embarazo. Incluso, si la persona quedara embarazada, va a haber complicaciones en algunos casos. Porque las mujeres con fibromas tienen mayor riesgo de experimentar un parto prematuro. Una presentación anómala del feto. Hemorragias también durante el embarazo y el parto. Así como cesáreas necesarias. Debido al tamaño o la ubicación de los fibromas. Se toma esa decisión. La persona puede experimentar también problemas urinarios. Se debe a que la presión ejercida por los fibromas sobre la vejiga. Puede causar frecuencia urinaria aumentada. O sea, esa urgencia para urinar. Incluso puede generar infecciones del tracto urinario. Y esa dificultad que se va a presentar también para vaciar completamente la vejiga. En algunas personas hay extrañimiento. Hay problemas digestivos. Los fibromas pueden presionar el intestino grueso. Entonces, se dificulta el movimiento intestinal. Y causa ¿qué? Extrañimiento. Pero también mucho malestar abdominal. Dolor crónico. O sea, además del dolor pérdico constante. Los fibromas pueden causar dolores de espalda. Dolores en las piernas. Esto se debe a la compresión de nervios cercanos. A ese problema uterino. Esos fibromas. Se puede presentar también prolapso uterino. En casos severos. El agrandamiento del útero por los fibromas puede llevar al prolapso uterino. Donde el útero desciende hacia la vagina. Eso ya afecta la función normal y causa incomodidad. Lo que llamamos caída de matriz. Y ese impacto psicológico tomará en cuenta síntomas físicos y las limitaciones en la calidad de vida pueden generar, ya saben, estrés, ansiedad, depresión, incluso disminución de la autoestima en las mujeres que están afectadas. Se pueden presentar hemorragias. Se pueden presentar hemorragias posmenopáusicas. Aunque es menos común. Los fibromas pueden causar sangrado vaginal después de la menopausia. Y bueno, hay que descartar las condiciones más graves que podrían estar presentes. También hay una alteración en la postura y la movilidad. Ese aumento de tamaño del útero puede afectar la postura. Causa entonces dolores musculares. Limita la movilidad. La movilidad diaria la afecta bastante. Puede haber un riesgo de torsión o degeneración del fibroma. En algunos casos. El fibroma puede torcerse. Eso compromete su suministro sanguíneo y causa dolor intenso. Además, algunos fibromas pueden degenerar. Eso también provoca dolor y otros síntomas agudos. Tómenlo en cuenta. Hay que seguir algunas recomendaciones muy importantes implementarlas en nuestro diario vivir. Sobre todo lo que se relaciona con el estilo de vida. Esto nos va a ayudar a reducir el riesgo de desarrollar fibromas uterinos. O para controlar sus síntomas. Hay que ver algunos enfoques. Por ejemplo, mantener un peso saludable. El exceso de peso se asocia con un mayor riesgo de fibromas. Por lo que una dieta equilibrada y ejercicio regular puede ayudar a reducir las posibilidades de desarrollarlos. Una dieta, claro, rica en fibra. Consumir alimentos ricos en fibra. ¿Qué están en dónde? Frutas, verduras, granos enteros y legumbres. Esto va a favorecer bastante a la salud hormonal y digestiva. Ayuda a mantener niveles equilibrados de estrógenos. Hay que reducir también el consumo de alimentos ultraprocesados. Alimentos ultraprocesados altos en grasa saturada. Azúcares refinados y sodio. Esto puede contribuir a desequilibrios hormonales. El no reducir los alimentos industrializados. Tenemos que optar, desde luego, en todo momento, por una dieta más natural. Nos es muy beneficioso. También, pues hay que manejar algunos suplementos, ¿eh? O alimentos con propiedades antiinflamatorias. El pescado es rico en omega 3. El salmón, las sardinas, los frutos secos. Las semillas, incluso el cúrcuma y el jengibre. Desinflaman rápidamente el cuerpo. Hay que limitar el consumo de alcohol, el consumo de cafeína. Porque el exceso de alcohol y cafeína pueden afectar los niveles hormonales. Hay que reducir o suprimir, mejor dicho, su ingesta. Aprender a manejar el estrés. Porque ya el estrés crónico puede influir en los desequilibrios hormonales. Hay que incorporar a nuestra vida alguna manera de relajarnos. Como pudiera ser la meditación, el yoga, la respiración profunda. O bien usted, seleccionar algunas actividades relajantes. Tenemos que mejorar el bienestar general. Hay que controlar los estrógenos. Hay que limitar la exposición de lo que llaman disruptores endocrinos. Como cuáles productos plásticos o ciertos químicos en productos de cuidado personal. Eso ayuda a evitar el desequilibrio hormonal. Y por lo tanto a la proliferación de los fibromas. Todo esto es muy importante. Vamos a considerarlo. Por lo pronto vamos al corte y regresamos rápidamente. Bien, continuamos. Estamos mencionando algunas recomendaciones generales. En nuestro estilo de vida. Para ayudar a pacientes con fibromas uterinos. Para que manejen mejor su condición. Por ejemplo, evitar el sedentarismo. Es muy importante. Hay que incorporar alguna actividad moderada. En su rutina diaria. Puede ser caminar, nadar, practicar yoga. Esto puede mejorar la circulación sanguínea. Y reducir la inflamación. También tener cuidado con las grasas. Tienen que ser grasas saludables. Sobre todo las de vegetales. Olivo, linaza y otras más. Que están prensadas en frío. Esa es la señal. No están sometidas a refinamiento. Porque entonces ya pasan a ser lubricantes. O sea, no tienen ni propiedades medicinales. Ni tienen propiedades alimenticias. Prensado en frío, sí. Por eso se eligen siempre esas grasas saludables. También puede usted ingerir aceite de aguacate. Igual, prensado en frío. Frutos secos. Muy importante. El pescado rico en omega 3. Puede ayudar a regular los niveles hormonales. Eso reduce la inflamación. Eso es beneficioso para prevenir el crecimiento de fibromas. Que más. Hay que incorporar alimentos ricos en antioxidantes. Sí. Las frutas cítricas. Por ejemplo, los vegetales de hoja. La verde. Son ricos en antioxidantes. El mismo té verde, ¿no? Se lo acostumbra. Va a tener un antioxidante poderoso siempre. Y eso ayuda a combatir el estrés oxidativo. Apoya la salud celular. O sea, protegen al cuerpo de procesos antiinflamatorios. También hay que hidratarse adecuadamente. Beber suficiente agua. Agua, ¿eh? No refresco, no cerveza, no vino, agua. A lo largo del día. Hay que estarla tomando. Porque eso es fundamental para mantener el cuerpo en equilibrio. Para favorecer el funcionamiento adecuado de los órganos, ¿no? Que también eso ayuda a combatir el estreñimiento. En nuestro caso, pues, hacemos el tratamiento herbal, el té, que así le decimos, el té medicinal. Y con eso la persona se puede estar hidratando bastante bien. Al mismo tiempo que está obteniendo acciones terapéuticas que van a solucionar ese tipo de tumores, de abultamientos en la matriz. Los fibromas uterinos. También la persona tiene que evitar utilizar ropa muy ajustada. Porque el uso de ropa muy ajustada puede incrementar la incomodidad abdominal o la incomodidad pélvica. Y puede causar también fibromas. O sea, ya sea que los cause o la incomodidad se genera también cuando se están formando. Hay que optar por la ropa suelta y cómoda, ¿no? Para aliviar la presión en la zona afectada. Hay que mantener una postura correcta. Eso es importante. Mantener una buena postura durante el día puede ayudar a reducir la presión en el área pélvica. Y disminuir los dolores relacionados con los fibromas. Especialmente esto es una recomendación para las mujeres que experimentan mucho dolor de espalda. Tiene que regular su sueño la persona. Mantenerse en una rutina de un sueño regular. Con suficientes horas de descanso. Eso apoya el equilibrio hormonal y reduce el riesgo de inflamación crónica. Muy beneficioso para la gestión de los fibromas es tomar hábitos adecuados y correctos. Eso es lo que tenemos nosotros que buscar, ¿no? Estar cómodos, a gusto. Alimentarnos sanamente. Mantenerse en un movimiento no exagerado, ¿no? Ya mencionamos caminar, nadar, baile, ¿no? También. Todas esas cosas que aparte de que son relajantes, nos permiten estar contentos, motivados y a gusto. Hay que incluir todo lo que nos dé satisfacción. Bueno, está con nosotros Sinue Martínez. Es un renombrado Herbolarium, experto en el uso de plantas medicinales para tratar diversas afecciones. Tiene décadas de experiencia en la medicina tradicional. Combina conocimiento ancestral con enfoques modernos. Así hace sus fórmulas para atender padecimientos crónicos y difíciles. Está con nosotros. Aprovechemos. Adelante, bienvenido. Platícanos. Agradezco mucho la invitación, maestro. Y sí, cuando una mujer se enfrenta a la presencia de fibromas uterinos, se presenta también mucha incertidumbre y miedo. Porque la sugerencia es una operación donde se retira por completo la matriz. Y hay que entender que no es tan sencillo. Simplemente retirar un órgano de nuestro cuerpo, cualquiera que sea, se presentan otras complicaciones. En el caso de la falta de la matriz, empieza una descalcificación del cuerpo. Bueno, hay que evitarlo. Porque además están olvidando del gran recurso de la herbolaria. ¿Verdad? Hay que considerarlo. Porque yo he visto mucho, mucha gente también lo ha comprobado, que hay bastante mejoría con las plantas medicinales. Existen plantas muy apropiadas para atender a la mujer y en específico para atender los problemas de matriz. Una planta que no puede faltar en las formulaciones contra fibromas son las hojas de frambuesa. Las hojas de frambuesa, un gran tesoro de la herboristería europea, ya se conocía y utilizaba con mucha frecuencia para atender problemas de la mujer en general. En Grecia se le consideraba un tónico uterino. Cuenta con ese efecto de limpiar la matriz por completo. Fortalecer los músculos uterinos, ¿verdad? Regular las hormonas y entonces era frecuente el uso en señoritas que presentaban dolores muy fuertes al momento de la regla. Cólicos, hemorragias que las mandaban a descansar, las mandaban a la cama. Y entonces se prepara el cocimiento de hojas de frambuesa y se olvida de las molestias, el dolor, los cambios de humor, las hemorragias y demás síntomas que se presentan durante esas menstruaciones muy tortuosas, ¿verdad? Bueno, lo puede utilizar una señorita, lo puede utilizar por ejemplo la mujer que acaba de dar a luz también, la mujer que quiere regresar, ¿verdad? A su peso, a su talla ideal y sobre todo regular trastornos hormonales como también lo puede ser el acné. Cuando la piel comienza a tener mucho acné en piel muy grasosa a razón de las hormonas, podemos utilizar las hojas de frambuesa porque combate también los síntomas pero también las causas, ¿verdad? Las hojas de frambuesa suelen utilizarse como un regulador hormonal por excelencia y de esta manera evitamos la aparición de fibromas, la aparición de quistes o el desarrollo de la endometriosis que son trastornos relacionados a desequilibrios hormonales. Así estamos previniendo la enfermedad, pero si ya tiene el diagnóstico de fibromas, también podemos utilizar las hojas de frambuesa. Contiene flavonoides, antioxidantes, compuestos antitumorales, ¿verdad? Que nos van a ayudar a que esos fibromas vayan reduciendo su tamaño hasta desaparecer, porque sí, pueden llegar a desaparecer por completo sin necesidad de una operación. Hay que llevar su tratamiento, hay que llevar su seguimiento para que precisamente observemos como esos fibromas van disminuyendo, pero lo más importante es que de primera mano se va retirando esa hemorragia, ese sangrado que pone en riesgo nuestra salud. También hay que recordar las hojas de frambuesa son ricas en nutrientes. A la par nos va a recuperar muchas vitaminas, contiene vitamina A, vitamina C y vitamina E, que son vitaminas principalmente antioxidantes. Contiene vitaminas del complejo B, por supuesto, y minerales como el calcio, el hierro, el magnesio, lo que lo convierte en un excelente suplemento natural. Y sobre todo va a mejorar también la digestión, la absorción de esos nutrientes, para asegurarnos que al momento de tomar las hojas de frambuesa, nuestra digestión sea correcta y podamos aprovechar todos los nutrientes que nos está aportando. Bueno, también la mujer, que ya estamos hablando de la matriz, quiere mejorar su fertilidad porque está buscando familia, o simplemente tonificar la matriz porque sí, por cuestiones de obesidad, por cuestiones de que ha cargado cosas muy pesadas, por cuestiones de ejercicios que ha realizado. Bueno, hay mucha flacidez, hay falta de tono, hay falta de fuerza, incluso falta de ese calor en la matriz que le permite lograr el embarazo. También puede tomar hojas de frambuesa en busca de quedar embarazada porque tonifica también esa maquinaria que logra el objetivo del embarazo. Bueno, las hojas de frambuesa además son excelentes, lo decíamos, para la digestión. Son problemas donde uno tiene una diarrea, tiene una gastritis, una colitis, un problema de dispepsia, ¿verdad? Mucho gas intestinal, mucho eructo, también podemos utilizar frambuesa. Lo mencionábamos para la piel, para el acné al momento de tomarlo, ¿verdad? Pero también de manera externa, hacer lavados faciales, lavar la cara para eliminar el molesto y antiestético acné y limpiar de esta manera la piel. Y además es una planta que favorece muchísimo la acción de los riñones. Limpia, purifica y evita el estancamiento de líquidos. Por eso es una planta excelente para limpiar. Evita que la persona se hinche de los pies, previene las infecciones en vías urinarias. Y entonces, como observamos, tiene más funciones que podemos aprovechar al momento de tomar las hojas de frambuesa. Lo principal es que al momento de regular esas hormonas, al momento de regular, recuerde que las hormonas trabajan una después de la otra. Si está mal en hormonas, por ejemplo, sexuales, como son estrógenos, testosterona y demás, bueno, pues esas hormonas también dificultan el trabajo de otras hormonas, las hormonas tirodeas, las hormonas que vienen del hígado y demás. Entonces hay un desequilibrio hormonal en general. Si nosotros queremos regular todas las hormonas de nuestro cuerpo, esa es la opción, las hojas de frambuesa, Rodrigo. Por lo pronto vamos al corte y regresamos pronto. Continuamos. Bien, también proporcione, por favor, un correo electrónico para que de esta manera, una vez que ya esté elaborada su fórmula, se la enviamos prontamente a través de ese correo electrónico que usted nos indica. Así es, no hay tardanzas, es más fácil. Bueno, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso de nuestro programa. Esa fórmula herbal que elaboramos la colocamos directamente en nuestra página. Bueno, cuando ya está en nuestra página, pues es fácil para usted accesar. Visita la página y está ahí a su disposición un sinnúmero de fórmulas herbales testimoniadas. Con la ventaja de que la fórmula que usted elija, que a usted le haga falta, puede usted pedirla directamente ahí en la tienda en línea y le llega hasta las puertas de su hogar en tiempo breve. Es la ventaja. Otra ventaja es que no tiene que pagar flete, pagar envío. Si le llega libre de costo, de envío y flete no hay que preocuparse. Ahora, para que usted visite nuestra página, anote la dirección. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También le recuerdo que puede usted escuchar nuestros programas a través de las plataformas de Spotify y de iVox con la voz del ángel de tu salud, la voz del ángel de tu salud. También puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales para comunicarse a través de X antes Twitter arrobalavos-delangel arrobalavos-delangel o para comunicarse a través de Facebook el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México o bien para ver contenido en Instagram es con el ángel de tu salud MX el ángel de tu salud MX Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores Centro de Asesoría Evularia en Avenida México Tenochtitlan esto es en la Ciudad de México Avenida México Tenochtitlan antes Puente de Alvarado en el número 42 Segundo piso Despacho 204 Colonia Tabacalera justo a un costado del Museo de San Carlos queda a dos o tres calles de metro y de algo metro de revolución Anotamos el número telefónico para informes 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 en Avenida México Tenochtitlan antes Puente de Alvarado Línea de ayuda herbolaria ahí puede usted llamar para que elaboremos su fórmula ahí me solicitó usted su fórmula yo la elaboro y se la reenvío otra vez vía telefónica entonces el número que hay que marcar para este servicio gratuito, claro 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el nuevo horario es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde de lunes a sábado tienda autorizada en Nezahualcóyotl Estado de México está ubicada en calle Glorieta de Colón número 12 Glorieta de Colón número 12 esquina con Avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución el teléfono para hacer cita y recibir asesoría herbolaria personalizada marcando el siguiente número anote 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 de lunes a sábado la atención de 9 a 7 en Tlalnepantla centro de asesoría herbolaria en la calle Zahuatlán número 224 primer piso a media cuadra de Mercado Filberto Gómez entre Río Leal Mayemiro Carranza queda a una cuadra de Bodega Horrera teléfono para informes es el 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 en Cuautitlán de Romero Rubio la tienes ubicada en Mariana Escobedo número 209 Mariana Escobedo número 209 Colonial Huerto queda a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán más informes al teléfono que le indico 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 no se lo olvide esto es en Cuautitlán de Romero Rubio Estado de México ahora vamos ya con nuestra formulación la fórmula del día la fórmula general la fórmula que el día de hoy vamos a elaborar es para fibromas uterinos o sea tumores benignos del útero síntomas y signos enumeramos sangrado menstrual muy abundante o sangrado menstrual muy prolongado eso puede llevar a anemia por deficiencia de hierro dolor pélvico o una sensación de presión en la región abdominal inferior dolor durante las relaciones sexuales necesidad frecuente de orinar o dificultad para vaciar la vejiga dolor de espalda o bien dolor en las piernas problemas digestivos como el estreñimiento aumento del tamaño del útero que puede provocar una sensación de plenitud o de distensión abdominal eso es cuando la persona padece fibromas uterinos o tumores benignos del útero lo mismo voy a mencionar las plantas de la fórmula general utilizamos frambuesa te de chichimeca crameria tapiro bejuco uvi rosa de castilla voy a mencionar otra vez las plantas que vamos a ocupar para este padecimiento son frambuesa te de chichimeca crameria tapiro bejuco uvi y rosa de castilla esta rosa de castilla que está del país porque también hay de importación pero para esta fórmula me cuadra siempre mejor la del país bueno igual mezclamos las plantas juntas por partes iguales de la mezcla pues un litro de agua una cucharada sopera para un litro de agua esa es la manera de prepararlo a un litro de agua una cucharada sopera de la mezcla todas ya se mezclan juntas en una bolsa grande o en un frasco grande no vaya usted a tirar los sobres los guarda porque luego quieren la misma fórmula exactamente y con los sobres ya tiene ahí la clave y el número se conservan y aparte si es un frasco se le pone ahí para que es la fórmula si no luego se pierde vamos a hacer la fórmula ahora con suplementos vamos anotando licopodio natural maca peruana con vitamina E cartílago de tiburón aceite de tiburón salmón y vitamina E nuevamente licopodio natural maca peruana con vitamina E cartílago de tiburón aceites de tiburón salmón y vitamina E de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento bien ahora el suplemento adicional que es un suplemento para el sistema inmune y también para coadyuvante de esta fórmula que estoy dando es el elixir que contiene noni hawaiano elixir con noni hawaiano la clave es 1809 clave 1809 elixir noni hawaiano se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total dos vasitos dosificadores uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse y se toma diariamente eso no se lo olvide diariamente bueno estamos platicando entonces de los fibromas hoy en día hay que reducir la exposición a senoestrógenos se llama con x senoestrógenos cuáles son los senoestrógenos son compuestos que imitan el estrógeno en el cuerpo lo imitan imitan el estrógeno en el cuerpo y curiosamente en donde se encuentran en plásticos en pesticidas y en algunos productos del cuidado personal o sea cosméticos hay que minimizar la exposición a estos químicos eso va a ayudar bastante a mantener los niveles hormonales equilibrados hay que llevar un monitoreo menstrual también un registro del ciclo menstrual y sus síntomas puede ayudar a las pacientes a identificar patrones ajustar tratamientos de manera más efectiva en la herbolaria pues bastante sencillo bueno ahí está ya la fórmula ahora sí vamos al corte y regresamos pronto bien continuamos ahora vamos ya a hacer fórmulas cervales para las personas que nos están ya llamando vía telefónica así que vamos a iniciar buenas tardes ¿con quién hablo? hola buenas tardes me llamo Eva Eva adelante te escucho mire lo que pasa es que yo ya tengo tiempo pareciendo que como cualquier o sea cualquier cosa que yo coma me inflamo del estómago se inflama con cualquier cosa se inflama mucho del estómago y este ese malestar de querer estar sacar aire no puedo entonces por lo mismo siempre tengo siempre tengo como que inflamado mi parte de acá arriba del vientre todo el tiempo entonces pues si soy una persona gordita pero este siempre como que me gusta mucho eso y ese malestar pues no es exactamente de gastriz sino eso así como que no sé como que nada más como que se me infla el estómago como si tuviera mucho aire si no te preocupes si no te preocupes entiendo bien lo tienes muy fermentoso ¿no? ajá exactamente o sea lo que comes te genera gas lo que comes te genera gas y de pronto se acumula mucho y se te ve muy abultado el vientre exactamente qué más no te preocupes bueno yo ahorita pues no sé si tenga que ver porque pues tengo 50 años y no sé si ya yo creo que ya estoy empezando con lo de mi menopausia porque pues siento muchos gochornos y cosas así no sé si sea parte de también no esa parte ah ok entonces mi problema es que eso nada más lo de y pues yo soy conductora de plataforma que todo el tiempo estoy sentada entonces pues igual así como que para un remedio para estar tomando por lo de yo creo no necesitarme todo eso me inflame y mi preocupación es porque en mi familia mi mamá murió de cáncer en el estómago una de mis hermanas tiene cáncer en el seno o una sobrina igual tuvo cáncer entonces pues sí también no sé es muy preocupación pues yo me he hecho estudios y pues gracias a Dios hasta ahorita no padezco de eso pero sí así mucho antes de que mi mamá sufriera del cáncer pues padecía de lo mismo que yo ella siempre tuvo el estómago inflamado entonces no sé si usted me pudiera ayudar con algún remedio para tomarme con mucho gusto dime cuáles kilos pesas la verdad peso como 75 yo creo y tu estatura miro unos 55 bueno con esos datos sea una buena fórmula y lo resolvemos bien sin problema bueno entonces utilizamos llantén de agua mercadela claro mirto rojo pimienta de árbol flor de ocote también encino fue lo siguiente llantén de agua mercadela mirto rojo así se dice mirto rojo pimienta de árbol flor de ocote encino mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso y lo puedes traer como tú dices durante tu trabajo y para que lo estés tomando ahí de un recipiente no pasa nada y con eso avanzamos más rápido cápsulas arándano rojo linaza alcarabea tenemos otra propóleo ahora sí quedó muy bien la fórmula arándano rojo ya estoy repitiéndola para confirmar arándano rojo linaza alcarabea propóleo de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte que estés bien atendemos a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo buenas tardes con severo pérez pérez bueno sí adelante te escucho dime mire él es mi amigo está aquí al lado pero él tiene problemas de diarrea ¿qué edad tiene tu amigo? él tiene 24 años 24 años ¿cuánto pesa? 55 kilos 55 kilos ¿estatura? 1.60 bueno ahora sí dime ¿qué es lo que tiene tu amigo? él comenta que tiene cerca de dos años con diarrea sí ha estado en doctores y en el y trasciende el tratamiento se le quita un poco sí y me dice que le vuelve a regresar sí comprendo yo lo acompañé en una ocasión a un gastroenterólogo le hicieron un estudio ¿quiere? se lo puedo leer bueno adelante dime el resultado las conclusiones que ponen aquí es colesititis crónica no lideática con lodo biliar ah ya entiendo los siguientes esteostosis hepática grado 1 esteatosis grasa grasa en el hígado la 3 es páncreas vasos y riñones sin alteraciones nada más bueno con eso nos vamos a guiar con lodo biliar y esteatosis o sea grasa en el hígado si hay su fórmula por supuesto sí entonces vamos anotando que va a ocupar va a ocupar guamis guaje cereal bolsa del pastor ambrosía acahual yuliana se escribe juliana bueno es guamis guaje cereal bolsa del pastor ambrosía acahual yuliana mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos se toma antes de cada alimento pero ese tratamiento con respecto a lo que él tiene le va a provocar una pequeña crisis curativa significa que le va a dar náusea quizás vomite una o dos veces pero casi trabaja la planta pero que no lo suspenda dos o tres veces y ya normal se llama crisis curativa por las plantas que estoy sugiriendo y también por la el padecimiento que tiene pero continúa el tratamiento que no se alarme al contrario va a vomitar toda esa flema amarga que tiene ahí atorada verdad bueno ahora vamos a elaborar la otra fórmula la de suplementos es lo siguiente es aceite de nopal vamos anotando aceite de nopal cerezo silvestre también arcilla verde hierba de ámbar aceite de nopal cerezo silvestre arcilla verde hierba de ámbar de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento esas son sus cápsulas que va a tomar me dio gusto atenderte bien pues se nos fue el tiempo rapidísimo seguimos comentando acerca del padecimiento ya vimos que pues da dolor crónico ese dolor pélvico constante que al parecer los fibromas se ensañan porque incluso puede doler a la persona a la espalda el dolor puede cundir hasta las piernas saben que es que se debe a una compresión a apachurramiento de nervios que están cercanos en casos severos mencionamos es importante puntualizar hay un agrandamiento del utero o sea se pone tu mefac aumenta de tamaño por la hinchazón eso es porque están los fibromas puede llevar a un prolapso uterino cuando el utero desciende hacia la vagina eso ya afecta la función normal y causa incomodidad bueno es un tratamiento también que se puede seguir pero sin embargo esa protrusión que se está generando provoca bastante malestar hay que evitarlo como atendiéndose con oportunidad claro tratamiento precoces tratamiento de sabios recién inicia mejores resultados ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía sinueve gracias por tu participación como siempre es un placer el pensamiento positivo es una herramienta muy valiosa que puede además ayudarte a superar todos los obstáculos y alcanzar tus objetivos nuevos frase de Ami Morín hasta luego y que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!